Muchas gracias diputada presidenta, efectivamente amigas diputadas y amigos diputados, hoy vengo a proponer una iniciativa que pretende homologar el tema derechos humanos en la ley de migración, el artículo 66 prácticamente nuestra constitución en el artículo primero lo establece sin embargo esta reforma al artículo primero constitucional fue realizada en junio del 2011 y nuestra ley de migración entró en vigencia en mayo del 2011 por tanto hoy pretendemos con esta participación integrar el texto toda vez que es deber, es obligación de toda persona respetar irrestrictamente los derechos humanos sea migrante o no y fundamentalmente si se trata de esta figura vulnerable el ser migrante toda autoridad en la medida de sus competencias dice la ley que tiene el compromiso de proteger de cumplir de difundir incluso el respeto irrestricto a los derechos humanos garantizárselos a la persona sin detrimento sin independientemente de su condición migratoria sea documentado o no la persona migrante sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adolescente la autoridad competente tiene la obligación tiene el imperativo que establece la ley respetar sus derechos humanos y precisamente por ejemplo el derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental todo aquel que nace en tierra mexicana sin importar de donde son sus progenitores se le debe garantizar su nacionalidad es un principio elemental establecido en la ley el derecho de tránsito el derecho a libre tránsito es otra toda persona independientemente de su origen étnico o nacional tiene el derecho de circular libremente por el territorio mexicano es algo que tiene que estar establecido en nuestra ley de migración en el artículo 66 derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso es otro derecho fundamental no podemos nosotros en México todas las personas sin importar su origen étnico o nacional y su estado migratorio tiene derecho a que se le garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial en suma compañeras y compañeros diputados el día de hoy venimos a proponer que el artículo 66 tenga el siguiente contenido textualmente todo migrante tendrá y gozará de los derechos humanos reconocidos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en los tratados y convenios internacionales de lo que sea parte el Estado mexicano así como en la presente ley en esto sustantivamente consiste la iniciativa que hoy vengo a presentarles a esta soberanía y que espero tenga todo el respaldo toda vez que el fenómeno migratorio como todos lo sabemos todos los grupos parlamentarios en este pleno saben que hay que jugársela hoy más que nunca con esa figura que representa no un problema una oportunidad si nosotros vemos a la migración al fenómeno migratorio como una oportunidad estaremos dando un paso para romper paradigmas porque los migrantes ni son delincuentes ni son narcotraficantes ni violan sus derechos de otras personas los migrantes son personas que buscan la mejoría de los suyos para ganarse e ingresar a otros países y darle bienestar a sus familiares a sus seres queridos tan es así lo que estamos diciendo y por eso la protección a los derechos humanos de este grupo que los Estados Unidos de Norteamérica lo hemos dicho en esta tribuna y lo ratificamos el día de hoy en la presentación de esta iniciativa fue construido esa gran potencia por una clase migrante en su época por tanto a los migrantes ahí están los futuros empresarios los futuros deportistas los futuros agentes de éxito en la cultura en la educación en la tecnología si los apoyamos si los vemos como una oportunidad hoy que se ve una turbulencia a partir del 20 de enero podemos decir que estamos dando un paso firme para garantizarles a ellos y al mundo y a este país por supuesto un mejor nivel de vida para este segmento muchas gracias nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.